Ey ma, acércate una vez más, pero no me mientas, dime la verdad En medio de la tormenta, esperé que vuelva y nunca más Ey ma, acércate una vez más, pero no me mientas, dime la verdad En medio de la tormenta, esperé que vuelva y nunca más Te estoy buscando como loco, estoy esperando a que me tire la señal Todavía miro tu foto, por si lo de nosotros no se vuelve a estar Me quedé acá sin darme cuenta, en el ojo de la tormenta Estoy acá sin darme cuenta, en el ojo de la tormenta Para entenderte no hay un diccionario, pero leí tu labio Sé lo que piensas de mí, y no lo quieres decir No tienes día ni horario, pa' mí en tu calendario Quise convencerme de que no eras ti Pero parece que es cierto, que es imposible No quiero ojo pa' mi pavo, yo soy misil A mí se me arrepiento, pero de qué sirve Si me dijiste que no hay nada que hacer Mami, yo te esperé como perro, debajo de la lluvia en mis lotes Solo quiero que a Demian quieras me des Otra noche a solas, solo dime si a ti te da igual Si me quedas yo te voy a buscar Necesito de tu lado, y ya no me lo daré Prima, acércate una vez más Pero no me mientas, dime la verdad En medio de la tormenta, esperé que vuelva y nunca más Te estoy buscando como loco Estoy esperando a que me tire la señal Todavía miro tu foto Por si lo de nosotros no se vuelve a estar Estoy acá sin darme cuenta En el ojo de la tormenta Estoy acá sin darme cuenta En el ojo de la tormenta Estoy esperando a que me tire la señal Por si lo de nosotros no se vuelve a estar Estoy esperando a que me tire la señal Por si lo de nosotros no se vuelve a estar Por si lo de nosotros no se vuelve a estar